Imagina que llevamos meses, imagina que yo soy tu novio cuando te besé Aunque solo nos vemos pa' chingar a veces, tú no soy Romeo ni tú eres Julieta Tú solamente me llamas pa' que yo te lo meta, y enamorarse esa es la meta, yeah Los sentimientos se fueron con el humor, por eso mientras prendo te tuerqueo en el salón Vamos a hacerlo rico, baby yo te excito, no te hagas el que no Porque yo sé que tú me has visto, my pussy so good Señor yo se lo dije, que algún día yo iba a crecer Cuando suene el can, 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 can Cuando suene el can, 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 can Y en la cama es una diabla con poca ropa, se la traga y no me deja ni una gota Una diosa del sexo no es una loca, y nunca la quiero afuera, la quiere en la boca A ella nadie la domina, es otra liga, sabe de la calle pero se mantiene fina Un cuerpo chulo vale más que una mina, y como sabe que está por encima Y es una mamacita mala Mi bebecita no pelea, cuando llego a mi casa Todo en orden y me trata con amor leal y con grigosea Y yo no la cambio por ninguna Y es que como veis peca, si no pelea, yeah Cuando llego a mi casa todo en orden y me trata Si las buenas van al cielo, y las malas a todas partes Donde vas tú con tu juego, hay algo que yo quiero demostrarte Te garantizo, que te llevaré al paraíso Ella se toca cuando se lo hago, se vuelve loca cuando se lo hago 50 sombras cuando nos juntamos, yeah Es una loca, me manda video al snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mi, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Los pelos cuando tú usas la lengua, chingando eres leyenda Me encantan tus gritos, ven hacen que me venga Dame ese culito, traje feeling pa' que prenda Te lo hagas